La riqueza de Estados Unidos se la deben a México, se la deben a España, se la deben a lo que en realidad nunca debió dejar de llamarse así, a la nueva España. Y entonces pongamos las cosas en claro, el subdesarrollo de México no está en la conquista, porque cuando México se independiza era mucho más importante que los Estados Unidos, la ciudad de México solo era equiparable a la ciudad de Londres o a la ciudad de París, entonces el subdesarrollo de México viene después, viene con la negligencia de la clase política mexicana, que no fueron ni capaces de guardar la herencia recibida, permitieron que se quedara Estados Unidos con el 60% de su territorio, con el oro de California y con el petróleo de Texas. El hombre americano estaba en una isla y estaba fuera de ese gran bloque eurasiático africano, entonces la retoma del contacto, la reconexión era inexorable, alguien la iba a hacer tarde o temprano, y afortunadamente lo hicieron los españoles. En esa época, básicamente, el modus operandi era, quien no es como yo, es un salvaje, no es gente, merece ser comido o merece ser esclavizado, y yo puedo hacer con sus tierras lo que me dé la gana. Cuando España llega a América, sabe ver en las pieles, en los rostros, en los vestidos, en las culturas diferentes, algo que también es humano, sabe ver una común humanidad. La entrada triunfal a Tenochtitlán La entrada triunfal a Tenochtitlán es la entrada triunfal de aquellos pueblos que habían sido oprimidos por los aztecas, y que se produce un milagro, el milagro se entiende que Cortés logra pararle la mano y dice, señores, acá comienza una historia nueva, porque ¿qué querían los tipos, entiende, que entran a Tenochtitlán? Hacer lo mismo que los aztecas habían hecho con ellos, comérselos, matarlos, destrozarlos, y si yo hubiese estado en ese ejército, hubiese perdido a mi padre, a mi hermana, a mi esposa, a mis hijos, también hubiese querido hacer lo mismo, hubiese querido vengarme, se entiende, y asesinarlos, como ellos hicieron con mi familia, y Cortés le dice, señores, comienza una historia nueva, eso se terminó, y entonces ahí nace México. Y a mí no me gusta que toda la vida el indio está abajo de todos los demás, ¿cómo no dicen nada de eso? ¿Cómo no dicen de la discriminación hay? ¿Cómo no dicen de donde los americanos los pusieron a todos los indios en reservas, en donde todavía hoy en día hay reservas que no tienen agua ni electricidad? ¿Por qué no dicen que los indios, la mayor parte, todavía mira la corona de España como a lo que deben de respetar, todavía? Porque los indios sí saben, saben que los españoles son los que nos dejaron todo a nosotros. Los poderes hispanoamericanos todavía no han logrado hacer un discurso político para olvidar ya de la colonia. No les interesa la visión crítica de las independencias, no, todavía siguen con el mito de las colonias, porque cuando te quitan tres siglos y medio de historia, de renacimiento, de ilustración, lo que te queda es ir a la cueva y ahí descubrir de nuevo la rueda, no sé. No es lo mismo pertenecer, independizarte de un virreinato, que proceder del Imperio Azteca.